Estefania Aguilar Si piensas que sin tu amor estoy sufriendo Si piensas que sin tu amor estoy llorando No te equivoques, no te equivoques Si piensas que sin tu amor no he de vivir Si piensas que sin tu amor he de morir No te equivoques, no te equivoques Lo nuestro se terminó, ingrato, acéptalo Ya no me busques, ya no me llames Olvídate de mí como lo hice yo Lo nuestro se terminó, ingrato, acéptalo Ya no me busques, ya no me llames Olvídate de mí como lo hice yo Sin llorar tu nombre Llora Charanguito Llora Ajinata Cholitay Zapatiarico Si piensas que sin tu amor estoy sufriendo Si piensas que sin tu amor estoy llorando No te equivoques, no te equivoques Si piensas que sin tu amor no he de vivir Si piensas que sin tu amor he de morir No te equivoques, no te equivoques Lo nuestro se terminó, ingrato, acéptalo Ya no me busques, ya no me llames Olvídate de mí como lo hice yo No nuestro se terminó, ingrato, acéptalo Ya no me busques, ya no me llames Olvídate de mí como lo hice yo Cato, 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 Estefani Aira, Bolivia Desde la isla del sol hasta Sinacita Nació el amor y está morinada Para mi ser un aroma ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Con mucho cariño Para la central aroma y gran Hugo Juan de Ramos Lucha, Santa, Sargoy Aroba en tu corazón Gestión 2020 Centro, aroma Así es mi aroma Así es mi aroma Amor que quedó por el sol Así casita Nunca me olvides Así es mi aroma Amor que llegó por el sol Así casita Nunca me olvides Con mucha fe Afrontamos lo que la vida nos dio Soy comerciante Con mucha fe Afrontamos lo que la vida nos dio Soy comerciante Bailaremos Bailaremos morenada Bailaremos morenada Donde mi amor Yo te conocí Juntos en central aroma Donde viví Yo me enamoré Bailaremos morenada Donde Donde mi amor Yo te conocí Donde se encerca la aroma Donde viví Yo me enamoré Propa y denuncian Dios vil Compa y derrosión combo para ti Señor Jesús ¡Aira, Bolivia! ¡La fuerza por nuestra cultura! ¡Sí, señor! Así es mi aroma, amor que llegó con el sol Así que así nunca nunca me olvides Así es mi aroma, amor que llegó con el sol Así que así nunca nunca me olvides Con mucha fe afrontamos lo que la vida nos dio Soy comerciante Con mucha fe afrontamos lo que la vida nos dio Soy comerciante Bailaremos morenada Donde, mi amor, yo te conocí Vientos en central a Roma Donde viví, yo me enamoré Bailaremos morenada Donde, mi amor, yo te conocí Vientos en central a Roma Donde viví, yo me enamoré ¡Ay! ¡La fuerza de nuestra cultura! ¡Sí, señor! ¡Fuerza, Chachi! Bailaremos morenada Bailaremos morenada Donde, mi amor, yo te conocí Vientos en central a Roma Donde viví, yo me enamoré Con fe y devoción Para ti, señor Jesús del gran poder Central a Roma Pura devoción Bailaremos morenada Bailamos la fiesta del campo Patrimonio cultural El material de la humanidad Donde, mi amor, yo me enamoré ¡Ay, la, polina! ¡Ay, la, polina! ¡La fuerza de nuestra cultura! Si algún día me voy, no me olvides Recuérdame bailando en Central Aroma Si algún día me voy, no me llores Recuérdame feliz mi Central Aroma No será fácil, la vida es así Fue con esfuerzo, si algo conseguí No será fácil, la vida es así Fue con esfuerzo, si algo conseguí Antes de que salga el sol cargado de mil ilusiones Voy a partir, esperando volverte a ver Aroma en mi corazón, soy comerciante Antes de que salga el sol cargado de mil ilusiones Voy a partir, esperando volverte a ver Aroma en mi corazón, soy comerciante Con mucho cariño, para la Central Aroma en Gran Hotel Jugó Andarramos, luchas a los arroyos Aroma en mi corazón, gestión 2020 Así se baila mi Central Aroma Aroma en mi corazón Vuelve otra vez Aroma en mi corazón, la fuerza de nuestra cultura Si algún día me voy, no me olvides Recuérdame bailando en Central Aroma Si algún día me voy, no me llores Recuérdame feliz mi Central Aroma No será fácil, la vida es así Fue con esfuerzo, si algo conseguí No será fácil, la vida es así Fue con esfuerzo, si algo conseguí Antes de que salga el sol cargado de mil ilusiones Voy a partir, esperando volverte a ver Aroma en mi corazón, soy comerciante Antes de que salga el sol cargado de mil ilusiones Voy a partir, esperando volverte a ver Aroma en mi corazón, soy comerciante Antes de que salga el sol cargado de mil ilusiones Estoy a partir, esperando volverte a ver Esperando volverte a ver Aroma en mi corazón, soy comerciante Como cóndor de los Andes Remontando mil fronteras Transportista que viajas por los caminos Dejando huellas en tu corazón Como cóndor de los Andes Remontando mil fronteras Transportista que viajas por los caminos Dejando huellas en tu corazón Transporte pesado Dejando huellas en tu corazón Gestión 2019 Fraternidad, folclórica y cultural Señor de Mayo Transporte pesado la paz ¡Fuerza, mi querida, fraternidad! Transporte pesado el Señor de Mayo ¡Sí, señor! ¡Maridad, Bolivia! Vivo en el camino Ese es mi destino, amor Quiero llevarte siempre conmigo Vivo en el camino Es mi destino, amor Quiero llevarte siempre conmigo Si tú no me quieres vida mía Te iré muy lejos rumbo al olvido Y no me arrepiento jamás De haberte dado mi amor Porque solo yo he dejado Huellas en tu corazón Y no me arrepiento jamás De haberte dado mi amor Porque solo yo he dejado Huellas en tu corazón Como cóndor de los Andes Remontando mil fronteras Transportista que viajas por los caminos Dejando huellas en tu corazón Como cóndor de los Andes Remontando mil fronteras Transportista que viajas por los caminos Dejando huellas en tu corazón Dejando huellas en tu corazón Gestión 2019 Tratando mil fronteras Tratando mil fronteras Por flórica y cultural Sonor de mayo Transporte pesado La paz Bailamos con fe y devoción para ti Señor Jesús del gran poder ¡Los poder pesado! Vivo en el camino Es mi destino amor Quiero llevarte siempre conmigo Si tú no me quieres vida mía Te iré muy lejos rumbo al olvido Y no me arrepiento jamás De haberte dado mi amor Porque solo yo he dejado Huellas en tu corazón Y no me arrepiento jamás De haberte dado mi amor Porque solo yo he dejado Huellas en tu corazón Como condo de los andes Rebontando mil fronteras Transportista que viajas por los caminos Dejando huellas en tu corazón Como condo de los andes Rebontando mil fronteras Transformista que viajas por los caminos Dejando huellas en tu corazón Como condo de los andes Rebontando mil fronteras Transportista que viajas por los caminos Dejando huellas en tu corazón El reflejo del sol En tus maravillosas aguas Me lleva al recuerdo de mi infancia Querido Guaqui Bailando en Guaqui De tu mano Nunca más Sufras más Llega tu alma Y tu corazón Le consuelo Sueños y alegrías Con fe y devoción Bailamos alegres por ti Tata Santiago Tata Santiago Gracias a ti Seguimos bailando en Guaqui Guardas mis sueños de vida Por donde quiera que vaya Llevo mi amor por ti Guaqui de mi alma Vives en mi corazón Gracias por cuidarnos Tata Santiago Junto a mi familia Vamos a bailar Gracias por cuidarnos Tata Santiago Junto a mi familia Vamos a bailar Bailando en Guaqui De tu mano Nunca más Sufras más Llena tu alma Y tu corazón Le consuelo Sueños y alegrías Bailando en Guaqui Bailando en Guaqui De tu mano Nunca más Sufras más Llega tu alma Y tu corazón Le consuelo Sueños y alegrías Para la morenada Verdaderos hijos legítimos De Guaqui Aida Bolivia Señor Un saludo especial Un saludo especial Para todos los bloques De nuestra querida fraternidad Morenada Verdaderos hijos legítimos De Guaqui Un cariñoso saludo Para los compadres Juan Quispe Y su esposa Lidia Pasa de Quispe Saludos especiales A la familia Maidana Y a la familia Mamá Música Guardas mis sueños de vida Por donde quiera que vaya Llevo mi amor por ti O aquí de mi alma Vives en mi corazón Guardas mis sueños de vida Por donde quiera que vaya Llevo mi amor por ti O aquí de mi alma Vives en mi corazón Gracias por cuidarnos Capita Santiago Junto a mi familia Vamos a bailar Gracias por cuidarnos Capita Santiago Junto a mi familia Vamos a bailar Bailando en paz Y de tu mano Nunca más Sufras más Llena tu alma Y tu corazón De consuelo Sueños y alegría Bailando en paz Y de tu mano Nunca más Sufras más Llega tu alma Y tu corazón De consuelo Sueños y alegría Saludos a los prestes y cabezas Gestión 2023 Macario Maidana Quispe Y a su mayor esposa Lola Mamani A sus amados hijos Jocelyn, Araceli y Gabi Con fe y devoción Al Tata de Colquepata Porque esto es La nueva generación Nueva generación Nueva generación La gestión 2023 Porque tú no se le existe Hoy llegamos con fe de vosotros a los pies Señor de la cruz de Colquepa Los organizadores Los organizadores Pasantes Frantz y Soria Tapia Señora Julia Guantoso Señor Roberto Mira Gavirucha Señora María Orozco de Vida Para el Señor Y al mar Estamos con doy Señora Primera Choque de Samos Para el Señor Jesús Laura Choque Señora Para el Señor Samira Señora Porque siempre Siempre estaremos juntos No tuvimos infancia Nacimos grandes Ahora que dicen señores Siempre unidos No tuvimos infancia Nacimos grandes Ahora que dicen señores Siempre unidos Quiero volver a tus pies Como la primera vez Que baile con tanto amor Tata de Colquepata Quiero volver a tus pies Como la primera vez Que baile con tanto amor Tata de Colquepata No hagas daño en la vida Que te puede regresar La nueva generación Solo es fe y devoción No hagas daño en la vida Que te puede regresar La nueva generación Solo es fe y devoción Para nuestros fundadores Para nuestros fundadores Oscar Chávez Marilu Soria de Chávez Ninpa Guarachi Vida de Soria Gracias Gracias por ese apoyo Para aquellos que partieron Para nuestros fundadores Vitalistas Para Soge Soria Para Vito Soria Para Darío Sorís Para Humbertina Viuda de Soria Muchos que partieron Gente que quisimos Gente que siempre estará Nuestro corazón No tuvimos infancia Nacimos grandes Ahora que dicen señores Siempre unidos No tuvimos infancia Nacimos grandes Ahora que dicen señores Siempre unidos Quiero volver a tus pies Como la primera vez Que baile con tanto amor Tata de colquepata No hagas daño en la vida Que te puede regresar La nueva generación Solo es fe y devoción No hagas daño en la vida Que te puede regresar La nueva generación Solo es fe y devoción No hagas daño en la vida No hagas daño en la vida Que te puede regresar La nueva generación Solo es fe y devoción Música Al final de la vida Supercompatres de oro Gestión 2023 Con alma, vida y corazón En sus 16 años Cuando es sincera una amistad No la rompe ni la muerte, no existe el olvido Si su lazo es fuerte, supera cualquier barrera Cuando es sincera una amistad No la rompe ni la muerte, no existe el olvido Si su lazo es fuerte, supera cualquier barrera Compadres, siempre seremos compadres Cuando más me necesites, compadres Para contar nuestras penas, para vivir alegrías Compadres, compadres, siempre seremos compadres Cuando más me necesites, compadres Para contar nuestras penas, para vivir alegrías Compadres de oro sin frontera, salva, vida y corazón Por pitadita del gran poder, bailaremos con fe y devoción Compadres de oro sin frontera, salva, vida y corazón Por pitadita del gran poder, bailaremos con fe y devoción Germán Condoria pasa Germán Condoria pasa Sonia Condori de Condori Freddy Condori Chávez Justina Callizaya Callizaya Rebeca Pantona Dilda de Ramos El hijo Evi Ramos Pantona Super Compadres de oro, gestión 2020 Tal como la población terrible, bail Más Provenckistera, cycles del gran poder, bailando Desastres de oro Quintaditas Em últimamente Treadas Tregas Con El victor Quang La Toma 色 Im Reștri En Tr vegetarian Cam Adiós Pero Su Por 十 Saludos a nuestras filiales En Argentina Santa Cruz En la ciudad de la Marilá, Bolivia Sociedad de Morenos Maravilla del mundo en el gran poder Marca registrada Cuando es sincera una amistad No la rompe ni la muerte No existe el olvido Si su lazo es fuerte Supera cualquier barrera Cuando es sincera una amistad No la rompe ni la muerte No existe el olvido Si su lazo es fuerte Supera cualquier barrera Compadre siempre seremos compadres Cuando más me necesites compadres Para contar nuestras penas Para vivir alegrías Compadres Compadres siempre seremos compadres Cuando más me necesites compadres Para contar nuestras penas Para vivir alegrías Compadres 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 de oro sin frontera Salva vida y corazón Por pita, pita, pita del gran poder Bailaremos con fe y devoción Compadres de oro sin frontera Salva vida y corazón Por pita, pita del gran poder Bailaremos con fe y devoción Para que los compadres Compadres y las comadres Son esa familia que tú eliges El bloque más grande de la sociedad Fuerza compadres y comadres Aquí presente Como siempre Resplandeciente y genuina La morena de la Chacalpea 97.16 De la ciudad del alto Gestion a ir a Bolivia Y Gerardo y Año Con todo cariño Vamos Vestión con altura Bendición divina Jesús Flores Mery Velasco de Flores Fortunato Vicente Mery Gutiérrez de Vicente Robert Rote Linda Chacol de Rote Francisco Silva Diceto Añapaco de Silva Omar Quispe Yudipo Nidón de Quispe Robert Quispe Ranzala de Quispe Teo Rosco Dicetro de Orozco Águila Bolivia A la vida le pedí algo hermoso Y me trajo aquí a tu lado Morenita A la vida le pedí algo bello Y me trajo aquí a tu lado Palpeñita Dime, dime, dime Yo te ofrezco cariño sincero Solo te quiero a ti Linda guarnicita Dime, dime que me quieres, dime que me amas Como te quiero a ti Dime, dime, yo te ofrezco cariño sincero Solo te quiero a ti Linda guarnicita Ahora bailo con mi amor en Chacataya Unos por las calles de la 16 Morenada boliviana Ahora bailo con mi amor en Chacataya Juntos por las calles de la 16 Morenada boliviana Eso mi bella Así te encontré en la disqueña Dime que me quieres como yo te quiero Eso mi bella Mi Chacataya Vamos Que bello, hombre Bailar contigo en la bella sacerdad de mi corazón Eso Son nuestros corazones Siempre juntos Bailar Eso me dejó la vida Es tu amor A vida bolivia A la vida le pedí algo hermoso Y me trajo aquí a tu lado Morenita A la vida le pedí algo bello Y me trajo aquí a tu lado Y me trajo aquí a tu lado Linda barbicita Ahora bailo con mi amor en Chacataya Juntos por las calles de la 16 Morenada boliviana Ahora bailo con mi amor en Chacataya Juntos por las calles de la 16 Morenada boliviana Vamos a Chachigalá Ese pasito que ven Ese a Chachigalá Que vamos así Esas patatas bailan Bueno, vamos así Cantamos siempre Con tu calidad Hacia adelante Vamos Que viva esta tierra ¡Gracias!